Lo que vas a escuchar aquí Es demasiado fuerte Demasiado potente Se va a formar la demencia Agárrate Se acabaron las cañas en el palito Ay chamba, ay chamba Agárrate Solo amigo para eso Diste que murió, diste que murió Hay que enterrarlo, hay que enterrarlo Y la competencia, competencia Quiere que le llenen el flujo de leche Y la competencia, competencia Quiere que le llenen el flujo de leche Aquí está el sonido que todos envidian Red Sound, el peligro rojo Suéltala Reggaetón del pasado Como te extraño amor No sabes cuánto te quiero A pesar que estás lejos Siento que estás aquí Y me muero sin ti Al control de las mezclas DJ Rafael Barrios El más creativo Está bueno, vamos a decir Señores, empecemos Escucha mujer Me gusta tu cuerpo Cuando lo sacudes Lo haces con talento Hombre se matan Se ponen violento Hombre se matan Se ponen violento Mujer cuando tú sales a la vista Hace que los hombres te griten Asesina Y diga cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina Oye mujer, muévete con dana La figura que tú tienes, tremenda fama Vamos a celebrar mami con champaña Si hace calor, te abran las ventanas Bailemos en el piso o en la cama Llama a tu prima, también a tu hermana Llama a tu prima, también a tu hermana Estos días en la mañana Tú ves cuando tú sales a la pista Hace que los hombres te griten Asesina Y diga cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina Cuando llegas a la pista Cuando llegas a la pista te dan tu respeto Porque a todos locos no tienen peso Sacude la cadera y te provoca sexo Cuando yo te miro de una vez pienso Cuando llegas a la pista te dan tu respeto Porque a todos locos no tienen peso Escucha, mujer, yo te lo confieso Contigo yo me quedo quieto Que cuando tú sales a la pista, hace que los hombres te griten, asesina. Y que cuando sacudes las cinturas, hace que los hombres te llamen, asesina. Factoría. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. The House DJ, donde tu talento sí vale. Con sello Guayanés, tu proyección nacional. Producciones Star Music, Producciones Edgar, el combo extremo. Memes Mix, tu página minitequera. Esto es Red Sound. Papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Envejando otro. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Y'all ready for this? Tú quieres, te gusta el, te traigo el. Mi lorna a ti te encanta el. Qué rico el, sabroso. Y a ti te va a encantar el. Te gusta el, te traigo el. Mi lorna a ti te encanta el. Qué rico el, te abroso el. Y a ti te va a encantar. Suavemente yo, mueve el cuerpo. Así tienes que hacerlo slow. Con el dembow, alzón del flow. Arriba, 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 otra vez. Suavemente yo, mueve el cuerpo. Así tienes que hacerlo slow. Con el dembow, alzón del flow. Arriba, 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 otra vez. Todo con las manos al cielo. 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 No piensas en el suelo. Mujeres vírgenes que se quiten los velo. Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos de arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No piensa en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos de arriba de nuevo Él te gusta, él, te traigo, él Un honor a ti, te encanta, él Qué rico, él, sabroso, él De ti te va a encantar, él Te gusta, él, te traigo, él Un honor a ti, te encanta, él Qué rico, él, sabroso, él Y te va a encantar DJ Rafael Arroz Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdieras tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Red Sound Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz Memes Mix Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Imagíname te quedas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo Si te pierdo Si te pierdo Siéntame Moriré Si no tengo conmé Moriré Si no tengo conmé Y adonde vayas te presente Que mientras tenga vida Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no vayas sin ti Moriré Si no tengo conmé Moriré Si no tengo conmé De nada sirve Seguirte amando De nada sirve Cuando lloré Ese es el precio Que estoy pagando Aunque sé que tú te irás Y que nada Ni te detendrá Le pido adiós Que está en el cielo Y adonde vayas Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no vayas sin ti DJ Rafael Barrio Moriré Si no tengo conmé El más creativo Moriré Si no tengo conmé El más creativo Como te extraño amor No sabes cuánto te quiero A pesar que estás lejos Siento que estás aquí Y me muero sin ti Si a mi lado no estás Solo queda el recuerdo Sin ti nada es igual Red Sound Quiero que sepas que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mí El peligro rojo Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti Te extraño amor Diseñador gráfico Diseñador gráfico Te extraño amor Te extraño amor Johnny Me Te extraño amor Te extraño amor DJ Rafael Barrio Te extraño amor Mueve a mí El más creativo No puedo respirar Me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo En esta soledad Mi vida es un desierto Y aún te sigo queriendo Pierde mi alma Su aliento Al saber que te va Estás escuchando El reggaetón Del pasado Sé que ya te fuiste De mi lado Quise arrancarte De mi piel Pero me di cuenta Que aún te amo Anoche Más que nunca Te extrañé Rep sound Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Pensando En ti Y lloré Y lloré Y sufrí Y sufrí Porque Me acordé de ti Ay cuando me duele Ay cuando me duele Ay cuando me duele Ay cuando me duele El corazón Porque Aún te amo Buscando entre mis fotos Vi un retrato DJ Una carta que escribiste Para mí Rafael Barrios Ya no pude Ya no pude Contenerme Mi llanto Ay como me duele Ay como me duele El corazón Porque Aún te amo Producciones Edgar Amiga Algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia No me deja vivir Amiga Cuéntame lo que ha pasado Me preocupa Porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido Como me haces Como me haces esto a mí Yo nunca esperé Sobre ti Y quiero que Te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Que no lo hiciste Mientras tú eres mi amiga Y nunca quise traccionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Mi excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una marcarada Calla pero no quiero irte No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que Que te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga Y me quise traccionarte así Amiga es la que te honra Amiga es la que no daña Amiga es la que te estimas Es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona Aunque le duele el alma Amiga es la que olvida Y te deja la oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una marcarada Calla pero no quiero irte No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te debí de querer Estás equivocada Yo lo sé Te fallé Porque fui fiel La noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Ahora me viene a conquistar Que estás arrepentido Que hay mujer y la que estás grande Y yo no confío Yo creo que sé que solamente Tú eras mío Y hasta aquí yo te lo digo A la gran unido Andate a mí I'm sorry Si tú no estás conmigo No viviré a Mowly Cuando estás en la camita Baby we're running Te lo hago toda la noche Tú me quedas morir Ok Tú dices que no siento amor Baby tú cabrón Siempre como la del corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby dame compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Voy a darte una segunda Con tu vida quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte Te aseguro no te voy a pagar No te pagaré Con la misma moneda Yo no hice amada Con mucho amor quiero vivir En la felicidad Pero sintemos que tú nunca Me vayas a pegar Yo te amo Tú me amas Lo de toda la realidad Vamos a aprender esta cama Vamos a amar Perdóname Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 por lo que vengo a decir Hace tiempo Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Ahora yo soy mi vida Y el culo mi peido Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Y el culo mi peido Me devolvió la alegría Que daba por perdida El más creativo Deja la vuelta y déjame en paz De que yo quiero saber más Ya está mi vida Que me hizo olvidar Deja la vuelta y déjame en paz De que yo quiero saber más De que yo quiero saber más Sal por esa puerta Y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Tengo el mal y te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más Espera Ya tengo a otro Que me hace vibrar Ya tengo a otro Que me hace soñar Y se espirar Ahora soy feliz No te lo puedo contar Lo mejor es que te vayas Si me dejas en paz Radioso es mi vida El culo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Radioso es mi vida El culo mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Y te se murió Y te se murió Hay que enterrarlo Hay que enterrarlo Hay que enterrarlo Y te se murió Y te se murió Hay que enterrarlo Hay que enterrarlo Cuando encierran a ti te, a ti te lo encierran hoy A ti te lo encierran, a ti te lo encierran en el hueco, a ti te lo encierran DJ Rafael Barrio, en esa, en la, 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 la Cuando encierran a ti te, a ti te lo encierran hoy Cuando encierran a ti te, a ti te lo encierran hoy Tite, tite, policía pregunta y nadie fue Tite, tite, cuando le encierran a él, a tite Tite, tite, policía pregunta y nadie fue Tite, tite, cuando le encierran a él Como se llama el primo de Tite, el primo de Tite se llama Tite A que te lo están buscando por los crímen que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Ray Sound ¡El combo extremo! ¡A qué te lo meten hoy! ¡A qué te lo meten hoy! ¡A qué te lo meten hoy! El соб guild ¡El combo extremo! No me pregunten nada a mí, pregúntenle al FBI, porque él debe saber sobre la huella que está ahí. No me pregunten nada a mí, pregúntenle al FBI, porque él debe saber sobre la huella que está ahí. Y ahí, Caguake, originación que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia. El gato volador, 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 dice así. ¡Horrible! Dice así, hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más bandera, hago como vaca. ¡Uuuh! Para ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garfi, pero así le falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, 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 dice así. ¡Horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es... El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, dice así. DJ Rafael Barrios, Rafael Barrios, el más creativo, el más creativo, dice así. Mi vecina tiene un cubo grande, el pano está vacío, quiere que se lo llenen. Mi vecina tiene un cubo grande, y quiere que se lo llenen y yo no sé de qué. ¿Quiere que le llenen el cubo de leche? ¿Quiere que le llenen el cubo de leche? ¿El qué? ¿El cubo de leche? ¿El qué? ¿El cubo de leche? Yo se lo lleno, lleno de agua, y mi vecina se pone brava. Cuando se lo lleno de chocolate, hago que mi vecina se arrebate. ¿Por qué? ¿Quiere que le llenen el cubo de leche? ¿Quiere que le llenen el cubo de leche? ¿El qué? ¿El cubo de leche? ¿El qué? ¿El cubo de leche? Si quieren competir conmigo yo no me opongo Y si no lo hacen tienen miedo me supongo A los raptadores pongo nombre y rango Somos tus abellas de quien yo estoy hablando No están en nada y te están dando bombo Pero es que la mañana lo tira al fondo Memes Mix, tu página minitequera El combo extremo The House DJ, donde tu talento sí vale Diseñando Johnny Me DJ, Rafael Barrios, los demás Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Una lo come entoscao, la otra apanao Una es guisado y la otra asao Una sentada y la otra es parao Una acostada y la otra es de lao Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Aquí yo les voy a presentar Va a ser el chorizo que va a pegar Todas las chicas agarran tu bandera Y coge tu chorizo con masa Son, 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 te lo dije Son, son, te lo dije Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo Tienen de pollo, también de canao Tienen de yucas, también de pescao Tienen gelata, también de gozao Tienen para reta, 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 reta Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well done, estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well done, estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda Si miren ahora de frente Se estrellaran conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos L judgemigo del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo detente Hoy pueden acabar Instantaneamente Vente Y puede ser de repente Well done, estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo, lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí, más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí, más fuerte en la segunda Con la boca, cualquiera suena Es muy fácil de ser frente a nosotros Muy difícil cumplirlo Red Sound, el peligro rojo DJ Rafael Barrios, el más creativo Manager, creador Diseñador gráfico Johnny Maze Johnny Maze Juntos de acción Pero la segunda We Juntos de acción